Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con los mercados internacionales, renta fija internacional, una semana con resultados positivos para este activo, donde los bonos del gobierno americano en su plazo a 10 años, los tesoros, llegando a niveles del 3.83% durante la semana. Si pasamos a hablar del mercado de acciones internacionales, el principal índice de los Estados Unidos es el Standard & Poor's 500, acumulando durante la semana ganancias cercanas al 0.7% y por su parte el principal índice de las bolsas europeas, el Eurostock, con descensos cercanos al 0.6%. Cambiando al mercado local, renta fija local, una semana con resultados mixtos para los bonos del gobierno colombiano en sus distintos plazos, en el plazo a 10 años, los tes, llegando a niveles del 10.05%, una semana con resultados negativos. Por su parte, el mercado accionario local, representado en el principal índice del MSCI Colcap, acumula ganancias cercanas al 1%, ubicándose en los 1.174 puntos. Por su parte, el dólar continúa con tendencia bajista, cotizándose en niveles por debajo de los 4.000 pesos. Noticia relevante durante la semana, el Grupo Éxito nuevamente rechazó la segunda oferta que hicieron los Gilinski para adquirir el 51% de las acciones de la compañía. Muchas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.